Segunda fecha de este torneo de apertura y el domingo en el Tahuichi, Oriente frente a la U de Pando, que arriban también. Mañana estarán para poder entrenar y de cara al compromiso dominical con este equipo refineros, el primero de local en este campeonato. Para recibir a Universitario de Pando, Oriente tiene equipo definido, con tres variantes en relación al equipo que jugó el domingo en Potosí. Arancidia estará en el arco por el excursado Arias, en defensa retornará Mariano Brau y en el medio sector está listo para debutar Matías García. Sí, ya todo listo, ya tengo carnet, así que estoy habilitado, así que con bastante ansiedad, ¿no? En la práctica de este viernes, Pedro Azogu no trabajó a la par del grupo, mientras que la baja de Arias y Peña se suma a la de Yamani Dup, que ayer salió lesionado por un golpe a la altura de la costilla. Tuve un golpe en el lado de la costilla, donde ayer me quedé sin aire, por eso salí directo a la clínica con el doctor. Por otro lado, se conoció que el portero Carlos Arias recibió una sanción de tres partidos por su excursión ante Real Potosí. Se perderá el clásico cruceño ante Olumín. Dijeron tres, está dentro de la norma, y Oriente va a respetar esos tres partidos. Lástima que Carlitos Arias se va a perder el clásico, pero atrás tenemos un arqueraso también. Bueno, no dudé.